Pues yo os voy a preparar una ensalada mediterránea. Una ensalada mediterránea que puede perfectamente sustituir la comida o la cena. Y no vais a tener falta de nada, porque tiene proteínas, minerales, vitaminas, fibra, tan completa, tan exquisita y tan saludable, que realmente solamente verla ya se vuelve muy apetitosa. Vamos a utilizar en esta ensalada tomate, que haremos distribuir de tal manera, voy a dejar esto aquí, vamos a poner así, vamos a utilizar tomate. Vamos a utilizar este tipo de lechuga que aquí le llamamos cogollo. Ya veréis qué exquisita es esta ensalada, ensalada mediterránea. Ya veréis qué cosa más... Además es que es curioso cómo combinamos los colores y los sabores y la comida entra por la vista. O sea que, imaginad que no solamente os vais a deleitar con el paladar, sino que os vais a deleitar también con la vista. Bueno, vamos a poner esto, vamos a ponerlo en sentido que vaya intercalando y esta aquí. Muy bien. La vista juega un papel muy importante en la comida. Mira, vamos a poner también unas pequeñas rabanetas, que hemos hecho unas pequeñas flores, yo personalmente las he hecho. Vamos a poner un huevo duro, que lo pondremos ahí, y este otro lo pondremos ahí. Vamos a poner un poquito ahí. Ahí. Y por último, yo voy a introducir personalmente unas olivas negras, que pondremos ahí encima del huevito. Las olivas es que son olivas negras, arrugadas, no saladas. Muy importantes para la artritis este tipo de olivas. Y claro, ¿y todo esto quién lo compone? Lo tiene que componer un ábaro, un pródigo... Según usted, ¿qué pondría el ábaro? Y es lo primero que se pone. Efectivamente, ha acertado. El ábaro pondría la sal. ¿Por qué? Porque la sal no es muy buena. El pródigo pondría el aceite, porque es buenísimo para... Buen provecho y alimentos saludables.